Esta mañana se toma un café con Claudia, Eduardo Rubio. Nació en Montevideo en 1952, pero se crió en el Departamento de Flores. Es político referente de unidad popular, exdiputado, empezó en la militancia siendo estudiante. ¿Cómo ande, Eduardo? Gusto de volver a recibir. Muchísimas gracias por invitar, muy bien. Lo tuvimos por acá en la carrera electoral municipal. Bueno, pero ¿qué balance hace de su participación y de todo lo que fue esa etapa? Bueno, el resultado no fue bueno. ¿Cuántos votos obtuvieron finalmente? En Montevideo cerca de 4.000. Esperábamos un poco más, no mucho más, pero un poco más. Pero el objetivo que nos habíamos trazado después de la campaña hacia las nacionales era reafirmar la presencia de unidad popular y estuvimos presentes en 16 departamentos, ¿verdad? Digamos, desde ese punto de vista cumplimos el objetivo primario, no cumplimos el objetivo de mantener votos que estuvieron con nosotros en la elección nacional, que tiene que ver seguramente con carencias nuestras y con una gran polarización que se dio tanto entre las coaliciones como a la interna de las coaliciones, en una elección donde obviamente unidad popular no tenía perspectiva ni de llegar a la intendencia y muy difícilmente a la junta departamental. Pero bueno, retomando, recuperando fuerzas... Porque ahora sin representación parlamentaria, ¿no? Sí. Digamos, ¿cómo está mirando la actividad política? ¿Cómo está mirando el país? ¿Cómo está viendo el funcionamiento de la coalición? ¿El comportamiento de la oposición? Porque a veces desde afuera es más fácil, ¿no? Sacar conclusiones. Bueno, desde afuera es más fácil mirar, ¿no? No es tan fácil estar afuera, ¿verdad? Pero nosotros estamos metidos en la actividad política como siempre. Estar fuera del Parlamento nos limita, pero obviamente tenemos una larga historia de lucha y de trabajo político desde fuera del Parlamento. Vamos a pelear para volver a ese lugar que privilegia la acción política. Vemos con preocupación la situación del país. La pandemia como que mediatiza todo, o sea, aleja a veces las cosas de un análisis mucho más cercano. Bueno, uno ve, yo escucho ahora, bajaron las cifras de la delincuencia, ¿no? Y bueno, son cifras del observatorio. Ahora, ¿podemos decir que vivimos, nosotros sentimos que vivimos en una sociedad menos violenta? Escuchamos esto de las piedras. El otro día escuchamos, apareció una persona con una varilla clavada en la cabeza, en el cordón. Un chiquilín de 16 años baleado. Bueno, capaz que fueron nueve homicidios, menos, pero mejoramos desde el punto de vista de la violencia social. La situación de la gente en la calle. Hay que andar por Montevideo, hay una explosión de gente en la calle, capaz como ese menos frío, ya van menos a los refugios, pero gente joven. Yo camino todas las mañanas por la Rambla y se están dando como reuniones de gente de la calle, prenden el fueguito, como que se instaló ya eso como parte de la sociedad. Entonces, estamos preocupados con la situación que vivimos cuando desde el punto de vista del gobierno, bueno, se está cumpliendo con el programa que presentaron, el programa de derecha conservador, que tiene tres ejes de aplicación en esta etapa, la LUC, el presupuesto y la reforma de la seguridad social. Son tres ejes de acción del gobierno que desde nuestro punto de vista, en realidad, no cambian sustancialmente el modelo que heredaron del gobierno anterior, pero sí lo profundizan y lo llevan a extremas preocupantes. Oiga, usted se fue del Frente Amplio por inconformidad o por no sentirse compatible, digamos, por el rumbo que tomó el Frente Amplio como fuerza política, ¿no? ¿Qué es lo que reivindica usted, Unidad Popular? ¿Dónde está la vigencia del pensamiento de izquierda? Porque uno realmente... Excelente pregunta. En general, el ciudadano lo ve como el extremo de... Usted viene del Movimiento 26 de Marzo, reivindicación que hizo en dictadura, en post-dictadura, fue un exiliado político, fue preso político. Sí, como tanta gente en este país. Su papá fue intendente por... Candidato a la intendencia. Primer candidato a la intendencia. Por el Frente Amplio, ¿no? En Flores. En el 71. Es decir, usted tiene una... Titánica tarea. Tienen su historia familiar al Frente Amplio, en sus venas. Claro. Ahora, el Frente Amplio, no como estructura, ¿verdad? Como algo formal, sino... ¿Cuál es la incompatibilidad? Lo que fue el Frente Amplio como proyecto político. En el 71, la admirable alarma de la que habló el general Serení hablaba de un pueblo que se organizaba para transformar las estructuras económicas y sociales del país. Y ejes centrales de aquel proyecto, la reforma agraria, ¿no? El otro día escuchaba hoy a un diputado, senador de Frente Amplio, que decía que el Uruguay no tiene otra vuelta que ser un país agropecuario, ¿verdad? ¿Qué es lo que dejó de hacer el Frente Amplio que lo desilusionó? Bueno, mire... ¿Y qué es lo que está vigente hacer desde unidad popular? A ver, porque a veces se plantean cuestiones que resultan un tanto inalcanzables, ¿no? O que son como la utopía de la izquierda, no sé hasta qué punto está vigente. Yo le pregunto con todo respeto. Para nosotros está plenamente vigente, porque entonces lo que uno debe preguntarse, si lo que planteamos nosotros es utópico y no cabe en esta realidad, ¿hay que resignarse a vivir en una sociedad con gente en la calle, con jóvenes muertos por la droga, con miles de desocupados, con gente sin vivienda, con riquezas incalculables que se van del Uruguay a costo brutal para nuestra sociedad? O sea, yo escucho ahora los premios que tenían un eje que era el medio ambiente. ¿Qué proyecto económico tenemos nosotros como país que defiende al medio ambiente? Ninguno, al contrario. La promoción de la soja, la promoción de la... Bueno, se instaló ahora un ministerio de ambiente, ¿no? Pero no alcanza con un ministerio. El problema es que es política. A ver, yo instalo un ministerio de medio ambiente, pero promuevo la instalación de plantas de celulosa. Se viene la cuarta. Sí. ¿No? ¿Eso tiene algo que ver con el Uruguay productor agropecuario? ¿Al servicio de los trabajadores? ¿Al servicio del pequeño y mediano productor? ¿Al servicio de la sociedad? No, es un país que pone sus riquezas para que las depreden, porque acá hay una depredación brutal desde el punto de vista medioambiental, al servicio de los intereses de las multinacionales y no importan los costos sociales. A ver, tren de UPM. Cuando estuvimos acá, en la campaña electoral, informábamos que habíamos propuesto un compromiso a todos los candidatos a la Intendencia para impedir que el tren de UPM entrara a Montevideo. Más allá de lo que cada cual opinaba sobre UPM, estamos en contra del modelo celulógico y forestal. Se cayó una casa el otro día. ¿Era acaso mentira lo que decían? ¿Estábamos exagerando en algo? Era alarmismo, ¿no? Se cayó una casa. Entonces, ¿habrá responsabilidad de la empresa constructora? Obvio, pero es responsabilidad del proyecto. ¿De qué está vigente el proyecto de la izquierda? Acá hay una alternativa. ¿Nos resignamos a vivir en este mundo? ¿O nos empeñamos en cambiarlo? Una reforma agraria. ¿Es utópica? No, es la única manera de realizar el proyecto artiguista de un país que, produciendo alimentos de calidad, distribuye la riqueza. Entonces, la alternativa es o más extranjerización de la tierra, más multinacionales, más vaciamiento del campo, más escuelas rurales que se cierran, o revertir esa situación. Usted me preguntaba, ¿por qué no fuimos de frente? Entre otras cosas, por eso. Durante los gobiernos del frente se llegó al récord de extranjerización de la tierra. Al récord. ¿No? Que no se va a detener con este gobierno, porque es el mismo modelo desde ese punto de vista. El planteamiento, en su nacimiento, como proyecto político liberador, planteaba no someterse a las imposiciones del sistema financiero internacional. Y planteaba nacionalizar la banca, ¿con qué criterio? Que el ahorro de los uruguayos, que la riqueza que generamos los uruguayos, tiene que estar al servicio del país. Eso no solo no sucedió, sino que bancarización mediante, el Frente Amplio puso en manos del sistema financiero todos los ahorros de los uruguayos. Habría que darle tiempo a este gobierno entonces, porque fue un año medio raro, un año de pandemia, con toda la actividad paralizada. Es decir, hay muchas intenciones que todavía no se pudieron plasmar o materializar. Pero es que acá no hay un problema de tiempo, hay un problema de brújula. Entonces, acá hay concepciones de país, de sociedad, que son contrapuestas. Entonces, dentro del marco del juego democrático, nuestra responsabilidad, desde nuestro pequeñísimo lugar, es levantar nuestra propuesta y resistir a lo que entendemos que está mal. Bueno, ¿qué está haciendo ahora que no está en la actividad política directamente? Sigo plenamente en la actividad política. Fuera del Parlamento... Desde la dirigencia, digamos. Desde la militancia, desde la dirigencia a la militancia. Hemos trabajado, pasada la elección departamental, hemos salido a visitar a nuestra gente, reconstruyendo agrupaciones. Estamos, comunidad popular, hoy, definidos a participar activamente del referéndum que se propone anular, por lo menos, aspectos esenciales. ¿Cuáles son los aspectos? Porque se manejan algunos artículos para ese referéndum, ¿no? Bueno, hay quienes plantean la eliminación completa de la ley, otros que plantean... Sí, no, pero eso es como que es inviable, porque el propio Frente Amplio, este aspecto de la ley, que votó favorablemente en el Parlamento. Sería como un contrasentido que ahora... Bueno, el Frente Amplio va a tener que... Vaya un referéndum por toda la ley. Nosotros no hemos planteado la derogación total de la ley. Ahora, planteamos derogar muchísimo de los artículos que el Frente Amplio sí votó. ¿Qué le parece el triunfo de Biden? ¿Le gusta el triunfo de Biden en los Estados Unidos? Lo que me gusta es que pierda a Trump, ¿verdad? No me entusiasma a Biden. Pero le preocupa el planeta a Biden, es una buena cosa, ¿no? Se reactiva el acuerdo de París con Biden, porque Trump no lo quería. Y desde ese punto de vista yo creo que es interesante, ¿no? Una mirada distinta. Lo de Trump habrá que analizarlo como algo incalificable en la historia, ¿no? Es algo... Bueno, son fenómenos de este tiempo, un Bolsonaro, un Trump, que hablan de qué sociedad tenemos, ¿no? Y de cuánto tenemos que trabajar para cambiarla. Los antecedentes de Biden... Me alegra la reincorporación al Acuerdo de París, a la OMS. Ahora, vamos a los contenidos. Los antecedentes de Biden en política internacional no son demasiado halagüeños. Y el Partido Demócrata en realidad tiene una... Y tenemos la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso es interesante. Y tiene otro perfil esta vicepresidenta, pero bueno, el que manda es el presidente. Ojalá que podamos vivir cambios favorables. Me alegra que haya perdido a Trump. No me da para alegrarme de tener a Biden como presidente de Estados Unidos. Eduardo, gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y bueno, a volver al ruedo en cualquier momento, ¿no? Estamos en el ruedo. Sí, sí, bueno, explícitamente hablando, ¿no? En el ruedo político. Muchísimas gracias, en serio.